Aleluya y adorando en la hermosura de su santidad hoy no hay preocupaciones hoy se olvidaron los quehaceres hoy se olvidaron todas las cosas porque el nos convocó para adorarle en santidad y su gloria ha descendido a este lugar y su gloria ha descendido a este lugar y su gloria ha descendido porque el habita en las alabanzas de su pueblo, Aleluya Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, a aprender a consolar todo mi ser, gloria a su nombre, a dirigir y vivir, y pensar, y actuar, y sentir, y vivir, en ti, 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 Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, a aprender a consolar todo mi ser, gloria a su nombre, a vivir, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, en ti, 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 en Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, Señor 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 Espíritu, 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 Espírit Gracias.